Allí había un chico que se va allí y después había una grande muy bonita con superficie irregular. Esa es la más grande. Y en sus skates, emisión gas es efecto invernadero cero y al mismo tiempo también el propio hecho de venir a ver una competición de skate viniendo tú en tu propio skate, moviéndote.